¡Gracias por un olefante! ¡Me lo encontré de una vez! ¿Esto es un traje? Grito el elefante y después entramos a buscar... ¡Mono! 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 Seis animales con sentidos en busca de monos! de la que me salve dice pulieta ay no ya no quiero ser mamá y le dice mira lo que yo quiero ser un papagayo y entonces viene como agarró la pluma y le dice ay no Julieta, no otra vez y colorín colorado muy bien y no otra vez lo que me salve a la pluma y le dice Sí? Ah, de loups. ¿Dónde están los loups? Aquí. No hay loups, aquí. Un loup. No hay loups, aquí. No hay loups. 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 Vamos. Vamos a ser loups. Vamos. 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 Vamos.